Música Muy buenas señores, señoras, chicos y chicas, personas en general, bienvenidos a un vídeo informativo Va a ser un vídeo informativo sobre un evento Un evento que se celebra este martes día 27 de octubre en París El evento se trata de la París Games Week ¿Qué es la París Games Week? Es, obviamente, una feria de videojuegos No voy a poder asistir, obviamente, lástima, ¿no? Pero bueno, hay cositas que ya se van sabiendo de ella ¿Y por qué este año es importante la París Games Week? Principalmente porque Sony ha decidido darle una importancia mayoritaria Con respecto a lo que, por ejemplo, podía ser una Gamescom Si recordamos, Sony en la Gamescom no tuvo conferencia propiamente dicha Si la tuvo Microsoft Pero Sony no tuvo Con lo cual la va a tener el día 27 de octubre El próximo martes, este martes Va a tener conferencia Va a ser retransmitida vía Twitch Y con traducción simultánea O eso se ha comentado Y bueno, en esta conferencia se esperan bastantes cositas Hay bastantes cositas interesantes Se esperan bastantes anuncios Interesantes Incluso algún que otro Anuncio de peso Hay bastantes estudios ya revelados Que van a estar de una forma u otra Por ejemplo, tengo aquí una pequeña lista Que se ha publicado en un foro En el foro de Vandal Publicaron esta pequeña lista de estudios Que están confirmados En la lista del roster de la conferencia de Sony Y por ejemplo, aquí vemos a Devolver A Square Enix A EA A CCCP Si no seis quienes son Son los creadores de EVE Online Y del juego este de realidad virtual Antiguamente llamado Project Morpheus Valkyrie Ahora Project VR Es un juego de naves ambientado en el mundo de EVE Online También está por ahí Guerrilla Games Es posible que veamos una nueva demo de Horizon Es posible que veamos por ahí otra vez a la amiga Aloy También está San Diego Studio Bueno, hay ganas de verlos Está Nauti Quizás una nueva demo O ya directamente nos muestren el multijugador Y una nueva demo de campaña se la dejen Para la Playstation Experience que es en diciembre Me cuadran las fechas También tenemos por ahí a Double Fine El estudio de Tim Shaffer Que ya seis que a mi me encanta Tim Shaffer Y ya se sabe que van a mostrar Como se ve la remasterización de Die of the Tentac El día del tentáculo Una grandísima aventura gráfica impresionante Ya se han podido ver algunas pequeñas imágenes Pero como se ve eso, madre mía Tenemos a Bungie Supongo que hablarán de las expansiones Vamos, Destiny Tenemos a Ubisoft No sé que hablarán Igual sacan una demo jugable de Far Cry Instinct Puede ser, tenemos a 2K Igual neve a 2K O nos enseñan algo nuevo del WWE Puede ser X-Death Me parece que es un estudio interno de Sony No estoy muy seguro Tenemos a Activision Seguramente enseñarán Call of Duty Tenemos a Capcom Capcom es muy interesante Capcom, Crapcom No le tiene muchas ganas a Capcom Más allá de Street Fighter V Pero es posible que este año Capcom saque cositas interesantes Saque cosas interesantes Sabemos que seguramente sacará material nuevo de Street Fighter V Probablemente, más que probable hable del nuevo Resident Evil Este multijugador bajo el motor Unity Y yo apuesto por varias cosas Yo apuesto por que anuncien alguna remasterización clásica Quien sabe Dinocrisis Onimusha Quien sabe Y también apuesto por otras dos cosas Una más probable que otra Apuesto por la más improbable Puede ser que volvamos a ver Reaparecer del limbo de la nada A Deep Down Ya sabéis Aquí el juego que bebía mucho Por no decir que copiaba en todo A la saga Souls Bloodborne Lo copiaba en todo Pero con escenarios generados proceduralmente Mazmorras procedurales Y era un título de índole free to play No se ha vuelto a saber nada de él O sea, se vio en el PlayStation Reveal Me parece que en el E3 siguiente Luego en algún TGS Y ya nada más Se ha desaparecido Y lo que yo creo Que aprovecharán Para anunciar Ya que también está por ahí Anunciado la versión para PC Para el año que viene Yo creo que ya anunciarán la versión Para Occidente O sea, Europa y América De Dragon's Dogma Online Ya viene siendo hora Porque es un juegazo en toda regla No me cabe en mi cabeza Que no anuncien Dragon's Dogma En territorio europeo O en territorio occidental No me cabe en la cabeza Un juegazo Y bueno, como he comentado El año que viene En 2016 sale el primer juego Supongo que con la expansión Dark Arisen En PC Os lo recomiendo encarecidamente Luego pues por aquí tenemos Armature No me suenan 505 Games Treyarch Es extraño que esté Activision y Treyarch Pero bueno, da igual Warner Bros. Warner Bros. Interactive Se está rumoreando que Warner Bros. va a presentar un juego en exclusiva Para PlayStation 4 Y que va a sorprender bastante Que nadie se lo espera No se sabe nada más Es muy raro que este Warner Bros. cuando hace nada Ha sacado ya el Mad Max Y no se sabe en que estén trabajando ¿Quién sabe? ¿Una segunda parte de Sombras de Mordor? No se sabe El London Studio ¿Quién nos presentarán los chicos de London? ¿Nanko Bandai? ¿Quizás Ni No Kuni 2? ¿Puede ser? Bueno, ya sé que Nanko Bandai es la Por así decir Distribuidora Oficial Por ejemplo de Level 5 Aquí en Europa Si no ando midi son camion Tenemos Wargami No se sabe Los juegos de Los juegos online estos Y perdonad Madoipo Tenemos a Japan Studio Quizás veamos otra vez a Toriko A Iko Oye, a Iko Al Toriko Al Trico Perdonad Me he confundido A Toriko Con Trico Quizás volvamos a ver A The Last Guardian Es posible Es posible Ojalá A Disney Si tenemos aquí a Square Enixi Y a Disney Es muy posible Que veamos algo nuevo De Kingdom Hearts Es posible O quizás Ya simplemente Sean los muñecos Estos Juegos que tienen Los Skylanders O no se que Algo así Que tienen ahora Montado también También Media Molecule Media Molecule Se rumorea Que va Aparecerá con una nueva Demo Del Project Dream Del Dreams Que es Ese juego Como de escultura Con el Moog Bastante extraño A mi me pareció Un resultado Bastante extraño De ver Y en Concepción Porque no se Muy bien Que es O sea Se que Se lo que puedes hacer Pero no se Para que No se Que sentido Tiene hacer Esas cosas Espero que Aunden un poco mas Y nos lo digan Y bueno Aquí dejo un poquito Aparcado El plato Que yo creo Plato fuerte Sony Santa Monica Studios Santa Monica Studio Que yo creo Que van a presentar Algo de nuevo Quizás Un Good War Nuevo No se sabe Es muy extraño Porque este Creo que esta tarde Esta tarde Osea Estoy hablando De noche Estamos hablando Que hoy es día 24 de octubre Y estamos a las 12 menos 10 de la noche Pues esta tarde del día 24 Han publicado en Twitter Unas escenas como de Motion Capture De dos actores de Motion Capture Jugando al futbolín Como queriendo decir Nos estamos relajando Después de hacer algo Es cierto que Que Santa Monica Desde que hicieron Ascension No, no, no No se sabe lo que están haciendo La verdad No se sabe Osea Directamente No se sabe No se sabe nada Lo que están haciendo Es rumorear Están haciendo un juego De ciencia ficción Y que luego Lo desecharon totalmente Pero lo que más Más fuerza cobra Es un Good War 4 No se sabe Si con Kratos O con otro personaje Pero bueno Ya veremos Y obviamente Aquí no esta Pero Seguramente Estara Quantic Dream Tiene que estar Osea Es París Quantic Dream Es un estudio parisino Es francés No se Bueno no se si es parisino Pero es francés Malo sea Que no nos encontremos Por lo menos Con el anuncio De Heavy Rain Y Beyond Remaster Para Playstation 4 Aunque eso ya es Secreto a voces Bueno aunque Ya se sabe Ya se sabe Pero bueno Yo quiero ver Algo de Quantic Dream Soy un gran fan Soy un gran fan Del amigo David Cage Soy un gran fan Bueno ya sabéis Soy un gran fan Tengo los dos juegos También tengo en versión digital El Fahrenheit HD Me encanta En Dreamcast Pude jugar al Omicron De Nomad Soul Brutísimo Grandísimos juegos Todos ellos La verdad Y tengo muchas ganas De ver lo que nos presenta En este nuevo juego Bueno Juego Experiencia O lo que queráis llamar Es que me da igual Digan son películas Me da igual Me da igual Es una pasada No se por donde tirarán Mas las cosas Si por la demo Del mago Del wizard Este que se vio De la demo técnica Que era brutísima Eso era brutísimo Aunque yo Sinceramente Espero que tirasen Y que recuperasen El concepto De la demo técnica De cara Eso fue Madre mía Tanto yo Como mucha gente Estamos deseando Volver a ver a cara Eso fue Como para mi Y mucha otra gente Amor a primera vista Eso Ese concepto Ese mini Ese corto Ese corto De animación Fue brutísimo Y encima Si lo ves Doblado Fan doblado Por Al castellano Eso Es impresionante Si no No recordáis Lo que es la demo de cara La demo de cara Se hizo como demo técnica De lo que podría ser El Beyond Dos almas Y trataba sobre Una planta De De ensamblaje De androides Y cuando está ensamblando A un androide En particular Cara Esta androide Parece ser Que tiene libre albedrío La ley No vemos al operador No vemos al operador Que manejan las máquinas Simplemente lo vimos Y el operador Pues se acojona Pues no Esto no puede ser No sé qué Prim pam pum Y la quiere desmontar La empieza a desmontar Y cara empieza a decir Por favor no No me desmontes No me mates quiero vivir y eso le choca mucho al operador y la deja viva. Es como el nacimiento de una nueva raza, es brutísimo. Es que fue muy grande, para mí ese corto es muy grande, es muy grande, me expresa mucho, me llena en muchos sentidos. Es que es muy grande la verdad, os lo digo, es la demo técnica de cara, si no la habéis visto os la recomiendo 100% ver la demo técnica de cara, la de Interview, la demo técnica anterior a Heavy Rain y la de Magician, creo que se llama de Magician, la demo técnica de lo que puede venir ahora, que son brutísimas, se ve paulatinamente el aumento de calidad y es bestial, es bestial, pero como yo digo, ojalá recuperen la ambientación, la estética y el argumento de cara, porque eso era amor a primera vista, yo me enamoré de cara, en serio, de verdad que sí. Y bueno, pues creo que hasta aquí vamos a dejarlo ya. Bueno, se me olvidó Maximum Games, no me suena, no me suena Maximum Games, también se rumorea una segunda temporada de Drive Club, más coches, más circuitos, aunque viendo las declaraciones que hizo, no me acuerdo si fue Soy Yushida, de que no creía que Drive Club tuviera la potencia suficiente para llegar a ser franquicia, ser una saga, no sé yo si habría una segunda temporada. También es que también se está rumoreando, o que esta segunda temporada Se está rumoreando que anuncien un nuevo Motor Storm, impresionante, sería la leche, también se está diciendo que quizás la segunda temporada de Drive Club Incorpore un modo a lo Motor Storm, porque si recordamos, los chicos que hicieron en Drive Club son los mismos que hicieron en Motor Storm, con lo cual sería posible, posible y probable. Y bueno, yo creo que con esto ya lo hemos dicho todo, ha sido un vídeo ameno, ligerito, 15 minutos para lo que yo suelo hacer, ¿no? La verdad. Pero oye, creo que no hay más que decir, se habrá que esperar al martes día 27 de octubre, creo que se da sobre las 4 de la tarde, sé que es a la tarde, no me hagáis mucho caso, sé que es a la tarde. También quería, no quería dejar de hablar de un juego, que lo descubrí antes ayer, sabía que existía, pero no sabía exactamente lo que era. Alienation, Alienation, mejor dicho, Alienation, de los mismos creadores que Death Nation, juego de Playstation 3, y me imagino que salió en Playstation 4 y Vita. Yo cuando lo había visto, decía, va, pues otro juego al estilo Hell Divers, pero no, 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 o sea, yo cuando lo vi más detenidamente en una entrevista que tuvieron en el E3, con un gameplay un poquito más extenso, eso era... Madre de Dios, eso era acción pura y dura, fuegos artificiales por todos los laos colorines, eso era una puta fiesta psicodélica de los años 50 lleno de ácido, eso era brutísimo, bestial, eso era bestial, bestial. Y además, según me pareció entender, iba a tener montones de loot, montones, bueno, no montones, varias clases elegibles, con lo cual a mí me dio a entender que eso podría ser una especie como de diablo, de ciencia ficción. Con lo cual, yo soy un, vamos, los juegos tipo diablo me vuelven loco, con lo cual ese juego ya es que en el minuto uno que vi ese gameplay y esos comentarios ya dije, esto es mío, esto es para mí. Y obviamente, siendo digital, pues se debe presuponer un precio ajustadito, y bueno, viendo lo que hicieron antes de este Alienation, que hicieron Resogun, otro juego de colorines, fiestas y explosiones, impresionante Resogun, pues no puedo estar más que encantado, con ganas de ver en qué queda todo esto. Y bueno, pues, como ya he dicho, eso antes nos queda esperar al día 27, martes, 27 de octubre, y ver que nos depara todo, todo esto. Si hay algún anuncio impresionante, si hay alguna fecha definitiva, por ejemplo, para, no sé, No Man's Sky, igual dan una fecha para No Man's Sky, igual dan fecha para The Last Guardian. Igual vemos alguna cosita nueva de Shenmue 3, ojalá, 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 pues, a ver, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Así que, supongo yo que el día 28, haré yo un vídeo recopilando todo lo que se ha dicho, y ya he dicho, ya veremos. Así que señores, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis darle like, favoritos, comentar, siempre comentar, para bien o para mal, y yo ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo, así que, hasta la próxima señores. Adiós, paz, adiós, paz, adiós.